Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo el equipo que tendría que ser el mejor equipo que haya probado pero yo os digo que no es así, el mejor equipo que he probado yo os lo traje en otro vídeo este equipo es un equipo que sí que puede ser imparable cuando no tienes handicap en contra pero es casi imposible no tener handicap en contra con este equipo ya veis que no hay ninguna carta normal, ninguna normal el único jugador un poco así pues es el Antunes Eve no pues ha coentrado porque la verdad que Antunes Eve tiene mejor pinta y la verdad que me ha ido muy pero que muy bien y es un equipo con 7 leyendas, 3 totis y un Eve que la verdad son 9 millones y pico en Xbox que es algo brutal, es una auténtica pasta pero bueno, un equipo que la verdad que merece la pena de probar porque te lo pasas genial cuando ya os digo, cuando no tenéis handicap en contra es casi imparable el equipo va muy pero que muy bien, pero son muchos partidos en los que notáis que los jugadores os van lentos que les pesan el culo por así decirlo, que no tienen aceleración alguna y que son torpes cuando no pasa eso, que es muy pocas veces, por igual en 20 partidos que he jugado con cada... o sea, con el equipo en 7 o en 8 me ha pasado tener el handicap y ser un horror jugar el partido pero en los otros 12 me he divertido un montonazo así que nada, vamos ya con el equipo, tenemos en portería a el señor, una leyenda, un porterazo Lehmann tenemos a Lehmann, es uno de los mejores, por no decir al mejor portero que he probado hasta ahora se lo para todo, la verdad es que es impresionante la velocidad, los reflejos, el saque que tiene, el saque con la mano, la llega hasta el medio del campo incluso más la verdad que tiene una fuerza bestial me ha encantado, la verdad que sí que lo recomiendo este Jens Lehmann de portero lateral derecho tenemos a Philippe Lantotti, este no me ha gustado mucho la verdad que no tiene cuerpo para ser lateral, aunque sí que defiende muy bien si te toca un extremo que sea muy rápido o muy fuerte, Lamp no lo va a poder defender bien sí que es muy bueno al sacar el balón jugado y demás pero no merece la pena esas 400.000 que vale para un lateral derecho tenemos de central por la derecha Fran Reijard, este sí que me ha gustado muchísimo tiene un saque de balón que es espectacular, tiene mucho físico, muy bueno tiene bastante ritmo, aunque ponga 70 solo la verdad que ha sido de los dos el que más me ha gustado este Reijard la verdad que me ha sorprendido, me esperaba mucho más mucho menos del que Campbell por ejemplo y Campbell que es el de su izquierda, me ha dejado un poco que desear la verdad que sí que es muy bueno en fuerza pero comete muchos fallos en defensa, tiene muchos fallos es a veces muy torpe y no vale para sacar el balón jugado entonces me quedo con Reijard aunque sí que es una bestia por arriba en velocidad y vamos se los coma a todos Campbell, la verdad que es muy muy físico, pero eso sí hay veces que peca en su defensa, tiene muchos fallos lateral izquierdo, como ya decía el que tendría que ser el peor del equipo pero me ha ido muy bien, la verdad Antunes ha defendido muy bien, en el ataque se ha sumado bastante bien ha dado buenos pases, no la ha cagado y la verdad un lateral izquierdo que recomiendo muchísimo me ha costado 12.000 monedas y es súper recomendable este lateral izquierdo Antunes os digo que lo probáis si tenéis alguna BVA por ahí y son 12.000 monedas solo, la verdad que muy recomendable este Antunes medio centro por la izquierda, el único medio centro que era para dar con penetración porque no tiene no tiene defensa, perdón no tiene defensa, es el señor Roy Costa pero era para dar con penetración con Cristiano y demás la verdad que no le ha necesitado tener defensa ya que pues defendía muy bien los centrales y también defiende muy bien Efenberg por la derecha es un MC que la verdad que va genial es de los mejores que he probado porque tiene un ritmo un regate un pase que es impresionante que el tiro ya vamos, cuando las pega desde atrás son muy buenas también medio centro por la derecha quizás es el medio centro de los más completos del juego Kulit que gature man of the match está así así la verdad pero es de los mejores es de los mejores este Efenberg y la verdad que es una de las leyendas más baratas porque está 300 y algo mil son de las más baratas y merece totalmente la pena este Efenberg me ha encantado y muy bueno la verdad que buen tiro buena defensa buen pase buen ritmo lo tiene todo este Efenberg medio centro ofensivo tenemos a el señor Denis Bergkamp que este lo he dejado de MCO al final no sabía si ponerlo delantero de MCO pero al final me ha convencido más de MCO ya que la velocidad sí que le he notado muy tosco tiene 4 de filigranas pero la verdad que le he notado muy pero que muy tosco no hace muy bien los regates el ritmo le noto un poco más lento yo creo que es más lento del ritmo que pone pero eso sí el tiro de Denis Bergkamp desde lejos es que no hay quien lo pare tiene una potencia de tiro que es abismal el tiro también de de calidad desde fuera de área también es buenísimo y súper recomendado también el Denis Bergkamp aunque es de las más caras cuesta casi un millón de monedas y la verdad que me ha encantado pero ya os digo no vale para regatería más da buenos pases y el tiro desde lejos es bestial pero ese millón yo no sé si merece la pena pero la verdad que me ha encantado usarlo es un jugador muy pero que muy bueno extremo por la derecha tenemos a Robben Totti este sí que es impresionante una velocidad de infarto de escándalo nadie le pilla en velocidad a Robben Totti yo creo que es el jugador más rápido que he probado nunca aunque tenga a la izquierda a Ronaldo Totti yo creo que Robben Totti corre más todavía que Cristiano tiene una aceleración que es imparable ningún lateral por mucho que corra le va a parar en aceleración se ha hecho un balón alante y vamos llega el primero y es impresionante es imparable y tiene una zurda también unas cuatro de filigranas un regate imparable también un físico muy pero que muy bueno es muy difícil tirarla al suelo y la verdad que es casi imparable este Robben Totti y os lo recomiendo muchísimo está un millón y algo en Xbox también y es muy bueno tenemos luego de delantero a Frank Reijard otro jugador que también me ha gustado mucho o sea perdona Frank Reijard perdón ya se me van los nombres Patrick Kluiver Patrick Kluiver un jugadorazo cuatro de filigranas una altura impresionante también un poco tosco tiene cuatro de filigranas pero es más tirando a fuerte que ágil no es muy ágil pero sí que sí que le pegan bien esas cuatro de filigranas porque las hace con mucha fuerza esos jugadores tipo Bale y demás que tienen mucha fuerza y demás la verdad que va muy bien Patrick Kluiver un jugador un delantero que sí que recomiendo al cien por cien porque es muy pero que muy bueno el tiro es imparable y es también muy pero que muy rápido y nos queda último jugador que decir ya os la traje en el último equipo Cristiano Ronaldo Totti el mejor del juego el mejor del juego nada más que decir de Ronaldo Totti es que es imparable ya lo veréis también los goles lo visteis en el otro Squad Builder que os traje con él y con más jugadores de la BBA ya os digo es imparable este Cristiano Ronaldo Totti si sois de Xbox y tenéis cinco millones cuatro y algo comprarlo ni os lo penséis aunque podéis haceros cien mil equipos yo os digo que merece más la pena tener a este Cristiano que cien mil equipos porque la diversión que vas a tener con él y lo imparable que es meterle en cualquier equipo da igual él solo gana partidos es darle un balón a él e irse de todo el mundo que es imparable la verdad es que no hay palabras para describirse a Ronaldo Totti y nada más ya vale os dejo ya algunos golitos espero que os haya gustado el equipo es así ya sabéis que podéis dejar un like por este equipo yo creo que lo merece por lo difícil que es ver un equipo así por lo caro que es y demás y nada chavales no nos vemos en el siguiente vídeo me cuesta irte follado contigo en el manillar venga va un poco más no te pares que nos pillan en verdad me flipa esta adrenalina hermano no es la primera ni será la última cuántas historias hemos vivido en bike todos locos sin frenos rulando por ahí todo el dinero se nos iba en el price y si ahorrábamos era paz a patillas Nike bajábamos si no había ningún plan pues la liábamos si no nos dejaban entrar a un sitio nos colábamos si flaqueábamos nosotros nos gritábamos vamos si no había pasta para ropa la robábamos recuerdan nos creíamos los reyes de la calle todos grillados todos niños sin miedo a nadie jugábamos a saltarnos las leyes como vallas a ver quién de todos nosotros le echaba más polla voy a dejar de mirar hacia atrás que nos caemos mejor que recordar mira adelante y pedaleo la vida son dos frases y ya hemos escrito la primera vamos a gastar la tinta que nos queda reírte de la vida aunque duela hacer locuras matar los problemas todo lo que hemos vivido y todo lo que nos queda estamos aquí y ahora lo demás que más te da reírte de la vida aunque duela hacer locuras matar los problemas salir ahí fuera para rular beber con los colegas no parar de hacer lo que te llena no sé qué ha pasado ha cambiado todo tanto hermano ayúdame a parar el tiempo porque va todo rápido la vida es una cuenta atrás que se va si la dejas pero hoy no hoy soy solo recuerdos nostálgicos el partido en el recreo lo fin de castigaos tonterías pero bro lo echo de menos